Te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. De los recuerdos, foto de nuestra boda rota. Oye, tráete algunas, ándale. Ándale, en lugar de estar criticando. Tráetelos al menos, le dijo Vivi a uno de sus hijos. En ese momento el extinbiriche comentó. ¿Ya viste la cara de miedo que tengo ahí? Comentó Eduardo Antello, su hija le dice, tenías miedo de lo que te esperaba. El cantante comentó, no disfrutamos de nuestra boda como hubiéramos querido, porque fue una boda completa y absolutamente mediática. Algo como las de los mijares. ¿Quieres casar conmigo? Claro. Padrísimo, padre. Después de este comentario por parte de Capetillo, la guapa Vivi dice todo lo contrario. Incluso estando embarazada de su primogénito, ella sí disfrutó mucho su boda. Bueno, déjame te voy a decir algo. Él dice que no la disfrutó tanto. Yo sí la disfruté y mucho. Con todo y la chica panza que llevaba. Refiriéndose a que ya venía su hijo Lalo. Eduardo hubiese querido que su boda fuera más íntima, así lo habría disfrutado más. Pero la feliz esposa no creo que opine lo mismo, pues en una entrevista se lo recuerda con mucho amor. Algo que también vivió Manuel Mijares en su boda porque también fue mediática. Son algunas curiosidades que unirían a Lucerito Mijares y Lalo Capetillo. Fue una boda que se transmitió en vivo. Había muchos medios de comunicación. Me parece que un momento tan importante y tan íntimo lo hubiéramos podido disfrutar más. A lo cual su esposa le responde. Y aún así yo disfruté muchísimo mi boda. Y agregó muy feliz, pero la recuerdo con todo el amor del mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Lalo y Lucerito se casen? ¿Transmitirían su boda? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.